Con los convenios que el tecnológico tiene con la Academia Sherry-Williams hemos recibido capacitaciones en lo que son técnicas de pintura y aplicaciones que se dan. Y es importante este tipo de capacitaciones porque a través de esto nosotros como institución fortalecemos el conocimiento que el estudiante adquiere en la aula y es como se ve reflejado el día de hoy. La carrera de diseño interiores les permite o me permite en este caso a mí expresar todas mis ideas, toda la creatividad que yo tengo y plasmarla en imágenes, plasmarla en ambientes. Bueno, les felicito a los chicos del TEXO por haber participado en nuestro curso de Academia del Pintor. Yo como diseñadora interiores de la marca les recomiendo seguir este curso porque les va a enriquecer muchísimo en todo lo que tiene que ver con diseño y arquitectura. Aprender sobre color, sobre pintura, sobre textura les ayuda muchísimo para entender al cliente, sobre todo para saber sobrellevar todo lo que tiene que ver con los temas relacionados al diseño. Yo los invito a que ustedes ven al Tecnológico Sudamericano y aprendan nuestra carrera de diseño de interiores.